Paola Gutiérrez, la jefa de deporte, transitando las primeras semanas de su función. Bueno, Paola, ¿cómo venimos? ¿Cómo te venís adaptando a este puesto? Hola, buen día. ¿Cómo andan? ¿Todos bien? La verdad que muy bien, apoyada siempre por el equipo de trabajo que tengo. Estamos a full trabajando y estamos muy bien, la verdad. Están los Juegos Bonarenses, se están llevando a cabo todavía la etapa regional, una de las actividades. Bueno, pensando la posibilidad de lograr la mayor cantidad de clasificaciones para Mar del Plata, ¿no? La verdad que todavía estamos en la etapa regional, faltan algunas disciplinas que se están desarrollando. Ayer fue tenis de mesa, uno de los nenes perdió la final. Y el 9 de septiembre ya arrancamos casi toda la semana con pádel y la parte de duatlón, natación. Y la última disciplina que es el 22 de septiembre nos queda ajedrez. Pero ahí en el medio tenemos los Inter, son dos días. Tenemos ya un equipo clasificado a Pilar, su 18 de fútbol, que nos toca contra San Antonio de Areco. Y al otro día nos toca, el 13 de septiembre, dos disciplinas que son hockey. También, bueno, en estos días estuvieron articulando con el CEF y llevaron a cabo los Juegos Escolares Bonarenses aquí en el predio. La verdad que sí que tuvimos una linda jornada el miércoles pasado. Vinieron los distritos de acá de la zona y contamos con alrededor de 360 alumnos de sexto año primaria. Se compartió otra institución que es el Club San Carlos, pero trabajamos en conjunto con el CEF. ¿Mañana se va a estar llevando a cabo la cena del deporte o la cena de premiación del torneo de invierno? Sí, mañana en el sindicato de Estía vamos a estar realizando la cena de premiación. Se va a entregar la medalla a los equipos campeones y un diplomita. Y bueno, ¿y también hay un premio para los clubes ganadores? Sí, para el Club La Loma que salió primero, el Club Independiente segundo y tercero el Club La Comparse. ¿A las 21 horas va a ser? 21 horas, sí, sí, sí. Paola, también se viene el gran premio Hermanos Machi, del cual la municipalidad siempre auspicia el área de deportes, así que van a estar trabajando en ese evento. Sí, una vez más vamos a estar acompañando a los hermanos Machi en esta carrera, así que vamos a estar en todo el equipo de deportes colaborando. ¿Hay duatelón también este mes? El 22 vamos a estar también apoyando a Lucho Vázquez en el duatelón. ¿Ya se está pensando en el torneo de verano, bueno, en cómo se va a estar planificando todo para el verano? Sí, ya estamos hablando con los chicos, la idea es empezar lo antes posible, así no nos agarra temporada de inicio de clase. ¿Hay prevista, bueno, antes de todo lo que va a ser el torneo de verano, que sabemos que normalmente son dos o tres meses, ¿hay prevista algún tipo, otro tipo de actividades? Creo que no, pero la verdad es que todavía no estamos bien organizados en eso, así que recién lo estamos pensando y más adelante van a tener las novedades. Escuchamos de fondo, bueno, que se está trabajando en el predio, en la poda, bueno, ¿qué otros trabajos se están planteando para llevar a cabo aquí en el predio municipal? Bueno, estamos haciendo las podas, pintura en la parte de las tribunas y también vamos a venir a medir que tenemos ganas de hacer una cancha de bitbole y de fútbol 7, sintético. ¿Se están llevando a cabo también, bueno, se han sacado algunos árboles, es por alguna cuestión en particular? Bueno, son las plantas que están secas, que ya corren peligro y antes que pase algo preferimos hacer la poda. ¿Van a ser reemplazados los árboles que se estén sacando? Sí, van a ser reemplazados. Paola, muchísimas gracias. No, gracias a vos.